Como puede ver, Rolando, ese carro de Maimón Ese está doblando para acá, y este venía muy rápido Esa estaba doblando para allá adentro Y esta venía a toda velocidad No hay nadie muerto Hay dos, tres heridos, pero leve Ese es el chofer de Maimón ¿Tú tienes, no tienes nadie adentro? No hay nadie adentro